No me gustan tus juegos ni tu escenario No me agrada ver que fui solo un tonto, te creí Odio tu crimen perfecto, si sonrías mintiendo Dijiste que fui yo, la velar, va y disparo Soy fuerte y más inteligente de lo que antes fui Desde la muerte me levanto te puedo decir Que tengo tu nombre en mi lista, rojo lo escribí Y lo miré, una y otra vez, oh Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Quiero las llaves de tu reino que a mí pertenecieron ¿Recuerdas que te di un lugar donde dormir? El mundo sigue un día más y otro drama, drama Porque al final, al final, solo se trata del karma Porque aprendimos también nuestra lección Ahora esperamos por tu merecido Soy fuerte y más inteligente de lo que antes vi Desde la muerte me levanto, te puedo decir Que tengo tu nombre en mi lista, rojo lo escribí Yo miré una y otra vez, oh Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer No confío en nadie, nadie confía en mí De tu mal sueño, soy la principal actriz No confío en nadie, nadie confía en mí De tu mal sueño, soy la principal actriz No confío en nadie, nadie confía en mí Y no te culpó nunca, nadie confía en mí Y no te culpó nunca, nadie confía en mí Lo siento, los antiguos Kevin y Carla no pueden contestar ahora ¿Por qué? Oh, es que los maté Uh, lo que me hiciste hacer, lo que me hiciste hacer Tan solo mira y ve lo que me hiciste hacer No me gustan tus... No me gustan tus...